Las autoridades pidieron a los padres de familia poner mucha atención a las redes sociales de sus hijos, en especial Facebook o Instagram, pues como verdaderos expertos, los depredadores sexuales hacen un perfilamiento de sus posibles víctimas. Todos nuestros niños, niñas y adolescentes suben cualquier tipo de fotografía a Facebook y eso es lo que genera atracción hacia estos ciberdelincuentes. Ellos hacen una ingeniería social en donde hacen un análisis del perfil de la víctima, le miran los gustos, si es un niño, entonces le miran gustos de fútbol, el tipo de comida, las cosas que frecuentan. ¿Con qué fin? Con el fin de crear un perfil de Facebook que se asemeje al de él, la víctima, y para poderlo atraer, para que sea atractivo ese perfil. Suben fotografías muy bonitas, si es de un niño, si el perfil que van a atacar es de un niño, entonces las fotografías van a ser de jóvenes mayores de 16, 17, 18, para poder atraer la atención del joven. Según el reporte de las autoridades, este tipo de conductas delictivas a través de las redes se ha disparado durante los meses de pandemia. Empecemos a verificarle los perfiles a nuestros jóvenes, para ver qué tantos amigos tienen, quiénes son, si son verdaderos amigos, porque la moda del momento es amigos del internet. Yo tengo un amigo virtual y realmente no lo conocen, realmente no saben quién es. Tengamos en cuenta que crear un perfil falso, ¿se demoran qué? Un minuto. La mejor arma contra los ciberacosadores es conocer los contactos o amigos de las redes sociales de sus hijos, pero sobre todo, dialogar con ellos del riesgo que corren, ya que hasta personas adultas han sido víctimas de estos delincuentes. Gracias. Gracias.